El secretario, ¿qué lees? Gracias. Hasta luego. Vamos. Las líquenlos hasta que esto es lo que se entregó. El mensaje lo recibo y les digo que se acabó eso. Que no lo voy a aceptar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas. Y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema importantísimo porque de verdad es que esto no se puede quedar así. Y es que resulta que Monreal la vuelve a aplicar, pero ahora dentro del Senado, robándose una suma, bueno, que asciende los dos millones de pesos. Y esto cómo sucedió, bueno, con ayuda de su amigo del Río, que como ustedes saben estuvo detenido varios meses. Esto porque, bueno, siendo acusado de un delito por quitarle la vida a una persona, cosa gravísima. Después se perdieron las pruebas, salió y regresó a ser el secretario de la Jucupro. Y pues bueno, ustedes saben, dentro del Senado, él sería uno de los responsables de gestionar gastos, compras y demás, donde lo hizo a favor de su amigo y gran compadre, el senador Ricardo Monreal, comprándole más de mil ejemplares a un sobreprecio excesivo de alguno de sus libros, que ni siquiera es un libro reciente, es una obra de 2015. Qué bueno el valor de esos libros, créanme que no supera los 200 pesos mexicanos. Y en el Senado los tuvieron que comprar y los tuvimos que pagar nosotros de nuestros impuestos a un precio excesivo de más de dos mil pesos por cada uno de estos ejemplares. Lo peor de todo es que, a pesar de toda esta transacción tan grande de documentos firmados, donde se solicita por parte de Manuel del Río la compra de estos ejemplares, no hay una transacción registrada en cuentas bancarias donde se le haya realizado el pago al senador. Así que todo indica que fue un pago en efectivo y que lo sacó directamente del Senado ante los ojos de todo mundo sin que nadie se diera cuenta. ¿Esto cómo? Pues bueno, existen diferentes versiones. La más posible de todas estas serían los túneles secretos que existen y que conectan el Senado y diferentes edificios antiguos en todo el Zócalo de la Ciudad de México. Así que bueno, te invito a que te quedes aquí conmigo. La información de verdad, de verdad que está buenísima. Y es que de verdad que parece broma. O sea, yo digo, ¿cómo este señor se atreve a hacer semejante cosa? Aquí está. Dicen líder de Morena, pero pues no, o sea, líder de lo que le da su gana, sino este señor Ricardo Monreal transforma el Senado en su fábrica personal de libros con sobreprecio. Esto está de verdad gravísimo. Yo creo que es de lo peor que le hemos encontrado. Y vaya que le hemos encontrado muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué menciono que es de lo peor? Bueno, hay documentos, hay firmas. Está involucrado Manuel del Río, que también ustedes saben lo que comentábamos de este delito gravísimo del que fue acusado. Y aquí está, ¿no? José Manuel del Río Virgen en su papel del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPRO, del Senado y fiel amigo de Monreal, envió un documento a la Dirección General de Servicios Administrativos en el que solicitó que se hiciera lo necesario para la compra de mil ejemplares de la obra Errar es humano, rectificar es política de su gran compadre. Este libro fue escrito por el ya mencionado Ricardo Monreal en el año 2015 y en este documento el secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Mauricio Faragevara, se mencionaba que la compra era una instrucción directa de Monreal en su papel de presidente de la JUCOPO. Es decir, el senador Monreal ordenó a del Río Virgen gestionar la compra de su propio libro. Esto de verdad que es, pues, prácticamente una burla, ¿no?, ante todos los mexicanos y es que, fíjense, porque no esta fue la excusa. Los ejemplares de la obra referida contribuirán a enriquecer el acervo bibliográfico del Senado de la República y serán distribuidos para apoyar el trabajo legislativo de las y los senadores. Dando a entender que un libro escrito en 2015 por Ricardo Monreal va a capacitar a los senadores en temas de decisiones legislativas ocho años después. O sea, que nuestros senadores van a estar fundamentando y justificando sus decisiones en un libro que escribió este señor hace ocho años. Imagínense, cuando hace ocho años ustedes saben que las cosas eran muy diferentes, el tema de la perspectiva de género, el gobierno era completamente diferente, o sea, de verdad, de verdad que no entiendo de qué se trata. Y aquí está justamente, ¿no?, el documento, aquí está Maestro Mauricio Faragevara, aparece también el tema de la compra, aquí se alcanza a ver, miren, les voy a hacer un poquito más de zoom para que lo alcancen a apreciar perfectamente bien, donde les voy a leer este fragmento, menciona aquí, por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitarle respetuosamente gire sus indicaciones a las áreas correspondientes a efecto de que se realicen los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la adquisición de mil ejemplares de la segunda edición de la obra Errar es humano, rectificar es política conforme a la propuesta económica que se anexa eximiendo al proveedor de la obligación de la presentación de la fianza de garantía, no omito mencionar que los ejemplares de la obra referida contribuirán a enriquecer el acervo bibliográfico del Senado de la República y serán distribuidos para apoyar el trabajo legislativo de las y los senadores, sí, o sea, esa fue tal cual su justificación, documento, firmas, sellos, quince de noviembre del dos mil veintidós, firmado, aquí está José Manuel del Río Virgen, no, la verdad es que es una burla para los mexicanos, vean nada más, aquí está una compra, ocho días después del contrato por los mil ejemplares de la obra de Monreal, estaba listo, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales pagó a la sociedad de editores libreros dos millones de pesos, es decir, dos mil pesos por cada ejemplar, pero no hay un registro de una transferencia bancaria, o sea, que ese dinero se entregó completamente en efectivo, haciéndolo también parte de una evasión fiscal que como ustedes saben es un delito, ¿no? Este señor cada vez la sigue aplicando más y más y más y aquí está cuando incluso tuvo esta reunión hace dos días, imagínense nada más, en cuanto al INE, grupos en contra del plan B del presidente López Obrador y todavía reitera que no estuvo mal y que él lo va a seguir haciendo, el senador alegó que la tolerancia en el Senado es esencial para que vuelva a ser un órgano revisor, o sea, según él, ahorita el Senado está bajo la dictadura del presidente López Obrador, no es lo que él está dando a entender, cuando la realidad es que las cosas no son así, el Senado tiene por supuesto su independencia, el poder legislativo es completamente aparte del poder ejecutivo y yo creo que para el nivel de educación que tiene este señor, el nivel de cargos políticos que tiene y ha tenido y que seguramente tendrá porque es una realidad, pues es muy bajo, ¿no? El decir me voy a ir a proteger el INE para que entonces podamos proteger al Senado y sea un órgano revisor y sea independiente del gobierno federal cuando esto siempre ha sido así, incluso en gobiernos, ¿no? de la oposición que claro con dinero baila el perro pero este señor ya se está pasando de la raya, ¿no? Platicábamos en videos anteriores de su relación y su gran amistad con Santiago Krill y no solamente eso sino como este mismo Santiago Krill estaría dispuesto de bajarse de la contienda para la presidencial de 2024 para entregárselo a Monreal si le llega el precio, esto de verdad a mí me dejó impactada y fue precisamente con él donde nos dimos cuenta que había maneras de meter y sacar dinero del Senado de San Lázaro y demás como pues a través de túneles ¿no? en su momento hubo una diputada de Morena que platicó un poquito de cómo los hacían entrar por medio de túneles conectados por el metro de la Ciudad de México incluso aquí está si Monreal se suma a la oposición será bienvenido ¿no? porque de verdad que sus negocios ya van mucho más adelante de lo que todos nos imaginamos el tema de quién va a ser el candidato de la oposición está ahorita sobre la mesa aunque ustedes digan PAME para 2024 para que sean las elecciones falta muchísimo déjenme decirles que no las internas precisamente de todos los partidos empiezan prácticamente ya ahorita ya se está decidiendo antes de septiembre ya se tiene que tener prácticamente una decisión en enero del próximo año ya se debe de tener a cada candidato preparado con su imagen política con su campaña lista con las estructuras en todo el país entonces de verdad que ahorita ya se están acomodando y esto es más que evidente que Monreal si no le dan la presidencial por la oposición va a tomar una gobernatura va a tomar cualquier cosa que le ofrezcan incluso alguna secretaría no la van a palabrar esa es la realidad de este asunto por eso él ya no está interesado en absolutamente nada en temas de Morena le hace el esfuerzo lo hizo con durazo pero no le ha funcionado y es justamente aquí donde entra el lavadero el lavadero de dinero ¿no? porque empieza gente ¿no? de que oye yo quiero que me acomodes aquí como ves para ser asesor para hacer esto sí pues échate una lanita para empezar con la campaña interna para empezar a pagar publicidad para empezar a pagar esto y ese dinero entra en efectivo solamente que llega directamente en maletas al Senado que llega directamente al lugar donde se encuentran los diputados en las oficinas o sea de verdad y no es primera vez que sucede ¿no? aquí está justamente el pasadizo secreto que diputados utilizan para entrar a la Cámara de Diputados no crean que es algo nuevo que es algo que se acaba de descubrir la realidad es que no y todo esto sería a través de una de las líneas del metro de la Ciudad de México lo platicábamos también en su momento hubo testimonios de diputados y diputadas vean aquí nada más obviamente ellos en su humildad no se van a ir en metro a chambear ¿verdad? la hora que chambean no se van a ir en el metro o sea obviamente esto lo utilizan para ingresar por ahí aquí las fotografías de cómo van saliendo y en particular en esta parte tienen compuertas de acero que lo pueden proteger en caso de que haya manifestaciones de cualquier situación no bloquean este acceso que tiene el túnel que los lleva directo a la cámara de diputados pero no solamente eso sino que a lo largo de todo el centro histórico de la Ciudad de México se encontraron varios túneles no fueron pocos de verdad que fueron muchos algunos que conectan desde el castillo de Chapultepec hasta San Lázaro que conectan Palacio Nacional en otros lugares o sea de verdad la catedral sobre todo es la que más túneles tiene a todos los edificios que están a su alrededor y esto porque es algo importantísimo fíjense nada más existe un pasillo subterráneo el cual conecta el castillo de Chapultepec con el de San Lázaro y obviamente a su vez con otros diferentes edificios esto no me sorprende y sabemos que existe no vean nada más cuando hay bloqueos necesitan alguna otra entrada y tal es el caso de San Lázaro donde tienen diferentes pasadizos y donde por supuesto sacan diferentes cosas podemos decir híjole si sacan nada más dinero pero la realidad es que no sacan documentos sacan dinero sacan incluso diferentes cosas y también meten diferentes cosas ahí tan es así que incluso al propio senador Ricardo Monreal le encontraron un chofer con equipo táctico que no tenía permiso este señor no tenía permiso deportación esto es gravísimo tenía 10 mil pesos en efectivo y aparte tenía equipo táctico de uso exclusivo del ejército o sea imagínense nada más entran con sus escoltas al senado entran con sus escoltas a la cámara de diputados y ponen en riesgo y esto es el tipo de cosas que permiten meter incluso aquí está fíjense nada más la titular de la comisión nacional de derechos humanos no podrá escaparse por un pasadizo como lo hizo en el senado el jueves pasado y así evitar los cuestionamientos de los reporteros entonces a Rosario Piedra la agarraron le empezaron a preguntar sobre todo su caso sobre el tema de enriquecimiento ilícito y demás esto en 2020 y qué fue lo que pasó la estaban esperando en las puertas del senado la señora ya no salió y después la ven desayunando en otro lado ¿no? ¿por qué? pues bueno porque se escapó por un pasadizo que existe ahí otro que también lo ha hecho pues es el mismísimo Durazo salió del sótano del senado para no dar declaraciones ¿no? o sea no es algo nuevo no es algo que ha pasado una vez y así como este podríamos llevarnos aquí horas platicando de los ejemplos de cómo diferentes personajes políticos han salido con la suya mediante túneles pero la verdad es que en el caso de Monreal esto ya parece que es como el pan de cada día fíjense nada más ustedes recordarán que hace algunos años en una finca en una planta deshidratadora de chiles en Zacatecas le encontraron 14 toneladas de hierbita ¿no? de la verde pues el hombre avisó que él se las encontró llegó a su bodega y ahí se las encontró entonces él avisó a la policía y fíjense nada más entre los documentos registrales de esta planta deshidratadora se encuentra también el predio donde se ubican las instalaciones de la deshidratadora de Chile San Felipe sobre la carretera Sombrerete o Zacatecas Durango una planta de unos 6 mil metros que forman un complejo de bodegas y túneles que tienen la capacidad de almacenamiento de 35 toneladas de producto yo me quiero imaginar que en ese momento llenó sus 35 toneladas le sobraron 14 no sabía dónde ponerlas y dijo le hablo a la policía para hacerme el héroe y no es la primera vez que lo hizo no recordemos también cuando era el delegado de la Cuauhtémoc y empezó a hacer su teatro porque al señor le habían ido a dejar un paquete como él no estaba lo recibe la secretaria y se dan cuenta que son un millón y medio de pesos en efectivo que según él no quiso tocar mejor le habló a los medios para que lo grabaran abriendo el paquete y entregándolo porque obviamente pues no le llegaron al precio un millón y medio de pesos para él es quitarle un pelo a un gato ¿no? unas corbatas pero luego adentro yo nomás abrí parte de la gente y que se trataba de recursos y entonces le dije a las minas y déjenos hasta que esto es lo que se entregó el mensaje lo recibo y les digo que se acabó eso que no lo voy a aceptar que he decidido que ingrese todo a la tesorería y que le digo al rector o mensajero que se cuiden porque la próxima los voy a presentar al ministerio público esta ocasión simplemente vamos a mandarlo a la tesorería y en esa ocasión él no iba a denunciar lo iba a mandar a la tesorería que él también manejaba o sea el millón y medio de pesos se lo iba a quedar pero lo abrió delante de las cámaras no lo abrió delante de los medios lo abrió delante de la gente para que no quedaran dudas de que lo habían querido corromper y él no es corrupto la verdad es que esto fue una burla como todo lo que ha hecho últimamente de verdad que este señor no se cansa de dar pena ajena y lo peor de todo de traicionar la confianza de los mexicanos que lo mantienen y no solamente a él sino también a sus hermanos en puestos políticos de muy alto nivel saqueando al pueblo de esta manera robándose dos millones de pesos porque esto fue lo que hizo su libro no vale más de dos pesos y lo vendió a dos mil se llevó dos millones en efectivo se los embolsó no va a pagar impuestos y aparte de todo esos libros se pagaron con nuestro dinero de nuestros impuestos del erario público así las cosas y bueno amigos pues llegamos al final de este video te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opines que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video